Personal de Carabineros de San Pedro de La Paz junto al GOPE, Vío Vío, ingresaron a tres viviendas con orden de entrada de registro y detención con el fin de recuperar armas y municiones robadas durante este fin de semana. Un menor de edad de 16 años con antecedentes por detenciones por robo junto a su primo, de 21, con antecedentes penales por robo y tres órdenes vigentes, asaltaron su lugar de trabajo robando en un aserradero dos armamentos, un revólver de marca Tauros y una escopeta. Ante la denuncia por el dueño de las armas, el GOPE ingresó a las viviendas y detuvo al menor de edad y a una mujer de 35 años que guardaba las armas. Además, incautaron el vehículo con el cual realizaron el robo. Realizaron distintas diligencias, entre ellas el levantamiento de cámaras, en donde se entrevistó con la víctima denunciante, quien llega hasta la unidad con un menor y las cámaras del lugar, los videos, manifestando la víctima que este menor, quien habría sido contratado por él para cuidar dicho lugar, habría sido quien habría cometido el delito. Además, en otro hecho, en la misma comuna, a raíz del robo de un vehículo desde una vivienda en la población Pedro del Río Sañartu, personal de la tenencia de San Pedro efectuaron un patrullaje verificando que transitaba por una de las calles el vehículo sustraído con las luces apagadas, por lo cual carabineros se bajó de la patrulla, momento en que los delincuentes aceleraron el vehículo hacia el carabinero y ante el peligro de ser atropellado, este utilizó su arma de servicio realizando un disparo. Los delincuentes huyeron hacia la comuna de Concepción, donde dejaron el vehículo abandonado, el cual fue trasladado hacia la tenencia. La Bocar de Carabineros quedó a cargo del sitio del suceso con la finalidad de encontrar huellas y así a los responsables.